Cuando se apaga el sol Cuando sale la luna Surgen los hombres que son Sin suerte, sin fortuna Que pernoctan en cafés Elaborando sueños Son esos seres que el mundo Les llama bohemios Pasan las noches pensando Creando quimeras Consagran unos minutos A sus dulcineas Van planeando universos Haciendo castillos Tal vez se consumirán Como sus cigarrillos Caballeros invisibles Burgueses antisociales Aficionados al vino Soy salma de las ciudades Si has pensado Si has pensado lo poeta Solo unos tendrán la suerte De dibujar su silueta Tras enumbrarte la muerte Tal vez se pase la vida Creando sonidos Creando sonetos O música para tríos O para cuartetos Se quebrarán la cabeza Haciendo melodías Es que jamás tus orejas Y el mundo canta sus cantos Dice sus sentencias Alguna vez se adjudica Hasta sus experiencias Por su creación Por su creación El infértil lo pondrá en la cima Caballeros invisibles Caballeros invisibles Burgueses antisociales Aficionados al vino Soy salma de las ciudades Soy salma de las ciudades Si has pensado lo poeta Solo unos tendrán la suerte De dibujar su silueta Tras enumbrarte la muerte Tras enumbrarte la muerte Caballeros invisibles Caballeros invisibles Burgueses antisociales Aficionados al vino Soy salma de las ciudades Si has pensado lo poeta Con unos tendrán la suerte De dibujar su silueta Tras enumbrarte la muerte Tras enumbrarte la muerte Tras enumbrarte la muerte B silence C respondes a todos Un desestes Día llimpos Among technologies Esténoleses Tras enumbrarte la muerte Todas enumbrarte la muerte Tras enumbrarte la muerte Tras enumbrarte la muerte Acenas de las ciudades